Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 15 de Spiro En este capítulo haremos el nivel yermo esquelético y enseñaré a conseguir el trofeo sin quemar Pues bueno, dicho esto gente, vamos a ver el nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto hay que invertirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Vale, no llegamos, vamos a acercarnos un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a lo mejor el cohete este abierto, no. Vale. 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 Vale, el hueso se queda allí y tendremos que ir ahora a poner. Vale. Vale, pensaba que tenía caída la bola pero no. Vale. Vale, ahora vendremos por el portal. Vale. 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 Conseguimos el talismán. Vale. 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 C'est bon. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir. Vale. Vale. Tenemos doble punto de habilidad. Vamos a ir. Vamos a ir. Venga, vamos. Vamos a ver que no los veo. Vamos a ir. Vale. Pues los pelos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale. Vamos a ir. 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 amigo. Vale, ya tenemos otro orbe. Tenemos todas las orbes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, a ver si cogemos los diamantes que nos hemos dejado. Vale. Pues con esto tendríamos el nivel completado, gente. Ahora vamos a salir del nivel. Y os voy a conseguir el trofeo sin quemar. Vale. Vale, esto lo pasamos. Y vamos a entrar para hacer trofeo. Simplemente tenemos que llegar hasta el final del nivel y meternos por el portal de vuelta a casa. Vale. Nos metemos. Esto ya lo hemos visto antes. Vale. 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 matar a los enemigos pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo